Fumo weed, fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del dream team, pregunta por mí, por ahí Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willie D, sobre el beat Fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del dream team, pregunta por mí, por ahí Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willie D, sobre el beat Si quiero hago un beat, y lo prendo fuego Porque para mí es un juego, y hago un moverbalero Si quiero, hablo en serio, sobre asuntos serios Pero prefiero ironizar, hasta el cementerio Si quiero, convoco a todos mis nieros Somos pocos, pero sabemos bien lo que hacemos Hay otros que poco movieron, y la dan de meros Nosotros queremos sacar al gato del gobierno Los pibes prefieren un libro antes que una cadena Los pibes no andan con ganas de una condena Si quiero, me tomo un par de mates en la escena Si quiero, me paro y acabaro la escena Pero, ya soy sincero, me gusta el dinero Pero más me gusta ser rapero Por eso juego, si quiero Subo un tema sin aviso previo Es un lema y el sistema de este monasterio Fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del Dream Team, pregunta por mi, por la I Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willy D, sobre el beat Fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del Dream Team, pregunta por mi, por la I Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willy D, sobre el beat Leyendo un gollo, reposo y pienso en vos Tus ojos son el foco, de lo poco que provoco Yo sé que hay otros que sufren mucho más que yo Ignoramos más de lo que debemos en nuestro rol Como humanos, no me digas hermano No me des la mano si no definís tu bando No me des la mano si tu ideal es blando No me des la mano, te la pasas masturbando Ojo, yo ando armado, pero no como goto Tengo pilas de letras mentales en fotos Que foto psicótico, pero viola De los que colaboran, mujeres me enamoran Con solo decir la hora Fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del Dream Team, pregunta por mi, por la I Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willy D, sobre el beat Fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del Dream Team, pregunta por mi, por la I Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willy D, sobre el beat Fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del Dream Team, pregunta por mi, por la I Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willy D, sobre el beat No te arrebato, te muestro el dato Yo también fui novato, sensato a los gil y no acato Los ato y los mato, con debate en el ring Tomando mate en la esquina, fumando bate, estáis king Tirando free, sin fin Yo mamo cultura, pero también hago cultura Y cuando escuchas mi voz, esa es mi alma pura Tiro al box sin armadura, y pierdo la mesura Pero nunca la frescura en el pumba Hablo porque tengo dudas, no porque la se palunga Sé pedir disculpas, pero no a quien me juzga Nunca interrumpas a la palabra que alumbra Nunca cubras al punga o te cabe culpa Sabes casi nadie me escucha, pero tengo flow Y si me pones en el escenario, te hago alto show A pesar de los problemas físicos le meto pata Y le sigo tirando a las ratas, rimando data Tiro pero sí, ¿y los imá jefa? Tiro a week, para subsistir, para revivir Soy del trade Team, pregunta por mi, por ahí Tiro dribbling como el pb, soy de heame Tiro swing como Willy drives, soy del drink team Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willi D, sobre el beat Para subsistir, para revivir Soy del dream team, pregunta por mi, por ahí Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willi D, sobre el beat Fumo weed, para subsistir, para revivir Soy del dream team, pregunta por mi, por ahí Tiro dribbling, como el pipi, soy el king Tiro swing, como Willi D, sobre el beat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.